¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Muchísimas gracias por pasaros por aquí. Bueno, hoy estamos en un vídeo un poco diferente a lo que os suelo traer. Se trata de un título que está en fase alfa aún. Me han dado acceso anticipado. Bueno, acceso a la alfa, ¿vale? A la fase de pruebas. Se trata de Ham Shardou, creo que se llama. Creo que es algo así, si no me confundo. Sobre he puesto el título de todas formas en el título exacto en el título. ¿El título exacto? O sea, ¡madre mía! ¡Por Dios, Russo! Estamos hoy espesitos, ¿eh? Sobre he puesto el título de todas formas en el título exacto en el título. El nombre exacto en el título, ¿vale? Estamos, como os digo, en una fase alfa. Para los que no sepáis de qué se trata el título ni hayáis oído hablar de él ni nada, es como si... para que me entendierais. Es como si PlayerUnknown's Battlegrounds y Red Dead Redemption tuvieran un hijo, ¿vale? Y a lo que sale de esa mezcla... ¿vale? Tuviera un hijo con... pues no sé qué deciros. Con un Resident Evil o cualquier título de zombies y una especie de simulador de caza mezclando un poco ambas cosas, ¿vale? Estaréis ahora diciendo, ¿pero qué coño me estás contando, Russo? ¿Qué pajas me estás haciendo? Bueno, se trata, ¿vale? De un juego en el que somos cinco, por lo menos en el alfa, ¿vale? No sé qué... el título final cuánta gente será, pero me imagino que andará parecido o igual algún... algunas pocas más. Pero hasta ahora en el alfa lo que hay son cinco equipos de dos personas cada una, como máximo de equipo. Y estamos todos en un mapa que no es muy grande, ahora os voy a enseñar, ¿vale? El mapa sería este. Aquí parece más pequeño, ¿no? De lo que es. Es un poco grande, ¿vale? No es demasiado grande, pero es bastante grande, ¿vale? Como os digo, salimos cinco equipos de hasta dos jugadores como máximo. También se puede jugar solo, pero es peor, ¿vale? Jugando en equipos tiene bastantes ventajas, porque, por ejemplo, te pueden revivir una vez que estás muerto, la extracción es más rápida, consigues más experiencia, bueno, pues ventajillas, ¿vale? Como veis, este es el mapa. Dentro de este mapa luego va a haber ciertos puntos de suministros en los que podremos recoger munición, salud, esas cosillas. Tenemos que seleccionar una misión, como veis aquí tendríamos cuatro misiones, son más bien la misma, pero de día y de noche, ¿vale? Esta es la presa a la que tendríamos que cazar, porque cada equipo tiene que dar cazar a la bestia, a la misma bestia, en este caso sería una araña. O esta otra misión que es de una especie de zombie con esa careta de cerdo, bastante tocho, que cuesta bastante que sacaremos en el gameplay de hoy. Y si me da tiempo y queda corto, pues haré otra de la araña. Tendríamos que hacer una de estas misiones con cazadores que tenemos que contratar con el dinero que tenemos aquí. Como veis yo tengo 1.341, bastante pasta, he estado jugando un poco ya estos días para ver un poco cómo era y estar un poco informado antes de traeros el vídeo. Este sería el dinero que tenemos con el cual, como veis, tenemos que contratar cazadores. Yo tengo ahí tres que ahora os enseñaré, pero vendríamos aquí, tendríamos a cuatro cazadores a los que contratar. Cada uno viene con su equipamiento, con alguna habilidad en concreto, ¿vale? Y nos cuestan diferentes dineros, diferentes cantidades de dinero. Comentar que si durante la partida morimos, el cazador que hayamos llevado a la partida muere, por lo tanto perdemos ese cazador, no lo podremos volver a usar. Pero si los traemos consiguen niveles, conseguimos pasta. Y como veis yo tengo aquí tres cazadores, este que es de nivel 14. Que por lo que veis es igual que este, ¿vale? O sea, la skin es la misma. De momento hay pocas skins, tampoco hay demasiadas. Que tendría, este sería el equipamiento que tiene este cazador. Luego tendría este que está a nivel 17. Que tendría una carabina parecida a la del otro, pero como veis esta tiene aquí refuerzos para pegar cuerpo a cuerpo. Una escopeta de mano. Estos son bengalas. Un botiquín. Y nada, inconsumable, inconsumible fuera. Lo cual es raro que no tenga ningún consumible. Me imagino que los habré gastado. Y por eso no los tiene. Este, como veis, tiene el rifle. Y este otro que es el último que he contratado. No ha subido de nivel porque no le he llevado a ninguna misión, ni he hecho nada. Que tiene, pues, este rifle. Un silenciador, el cuchillo. Un botiquín que se lo he comprado yo. Y los consumables. Pues, porque, aparte de contratar al cazador, también podemos comprarle armas, ¿vale? Armas, equipo. Como veis, tenemos un poco diferentes armas. Tenemos también armas de cuerpo a cuerpo. Que todo esto se va desbloqueando según vas subiendo de nivel tú. Que ese nivel no lo pierdes. El nivel que sube el cazador sí que lo pierdes. Porque como muere, pues pierdes todo. Los niveles que ha subido también. Pero aquí le podríamos comprar muy diferentes armas. Que una vez que las compramos, también las perdemos. Si las damos al cazador. Y nada más. Vamos a ir a la partida. Cuando estemos en lo que es el gameplay. Y volvemos. Vale, pues ya estamos en partida. Como veis, estamos con un compañero aleatorio. Que nos han puesto así por ahí. Y ahora voy a pasar a explicaros un poco en qué consiste el juego. Como veis, tiene micro el compañero. Bien, básicamente este es el mapa. Estas marcas que veis aquí de carros serían las zonas de suministros. Estos puntos de aquí son las salidas. A las que tenemos que ir una vez completado el objetivo de la misión. Estos somos nosotros. Y ahí está un punto que es nuestro compañero. Venga, sí, sí, te sigo, te sigo. Vale, esta es una habilidad que tienen los cazadores. Todos la tienen, ¿vale? Que sirve para ir buscando pistas. Como veis, es el punto que brilla ahí. Tenemos que ir a esa zona. Vamos a andar porque nuestro compañero creo que se está poniendo nervioso. Me está preguntando si lo oigo. No voy a activar el micro porque principalmente no me apetece, ¿vale? Pero lo suyo sería que yo tuviera el micro y que habláramos. Como os he dicho antes al iniciar, somos cinco equipos. Le voy a poner que sí que lo oigo. Somos cinco equipos de hasta dos jugadores. Somos... Esos disparos que usáis son los otros jugadores. Tenemos que matarnos entre nosotros. Es decir, no es PvE, ¿vale? Somos... El equipo somos él y yo. El resto son jugadores enemigos. Tenemos que ir hacia esas pistas. Una vez que cualquiera de los... Entre los cinco equipos hayamos recogido tres de estas pistas, No dispares, tío, que vas a hacer ruido. Maldita, o sea, yo llevo el silenciador para no hacer ruido Y va este tío y mete ahí un ruido de la leche. Una vez cualquiera, lo que os iba diciendo, Una vez cualquiera entre los cinco equipos hayamos conseguido tres pistas, Se van... Con cada pista se va acortando el mapa Y nos va marcando la zona en la que está... El objetivo. Estos cuervos hacen ruido, ¿vale? Puedo ir todo el mundo, los suyos, Pasar agachado y así no te oyen. Aquí hay alguien. Ah, no, no, no. Es... Es un zombie, tío. Lo voy a matar porque es que... Se lo están cargando al compi. Ah, que es que hay otra ahí. Mátala, tío, que si no la matas no se acaban. Ahí está, perfecto. Vale, voy a ir con el compañero porque... Se lo van a cargar. Y yo voy a tener que revivirlo. Vamos, con la pista está aquí. Ahí vas a abrir la cofa. Vale, vamos a subir a coger la pista. Para que la veáis. Bueno, creo que la va a coger él. Pero bueno, así veis cómo son. Cada pista son estas cositas que veis aquí, ¿vale? Son como esto, como esta especie de hogueras. Y, como veis, ahora en el mapa se ha quitado este punto. Significa que en toda esta zona no va a estar la caza. Para encontrar la siguiente tenemos que ir hacia allí. El siguiente punto sería hacia esa zona de allí. Pero por ahí cerca tenemos enemigos, ¿eh? Ya estaría bien. Están cerca, ¿eh? Esos disparos están bastante cerca. Tenemos que ir hacia allí. No sé por qué. El compi está yendo por allí. Voy ahora hacia aquí porque... Encima es que está asustando a los cuervos todo el rato, tío. De verdad. Vale. Vamos a ir por ahí. En serio, compañero. ¿Puedes asustar... Alguien más? Para decirles que estamos aquí. Me voy a cargar a este tío con la pipa silenciada. Bueno, si le doy. Bueno, bueno, bueno. Compañero, que te revienta. Vamos, que te pones morado. Vale, la pista está en esa cabaña, ¿eh? Pero... No me fío un pelo de que... De que no vayan a estar por aquí. Voy a recargar. Que bien. Casi me mata, chaval. Voy a vendarme. Y voy a recargar. Vale. Acaba de asustar a los perros. Y eso ha sido mi compañero fijo. Sí, sí. Vámonos. Disparo antes. Disparo desde por ahí adelante, ¿eh? Vale. La siguiente pista está por ahí. Por donde va nuestro compi. Me voy a alejar de esa. Porque esa... Ese zombie así... Revienta. Porque... A poco le puedo dar al compi, ¿sabes? Y ahí fuego, amigo. Es un punto muy importante. Porque como te tope un torpe... Te empieza a dar golpes y te revienta. Mica se me mata... Una vez el compañero. De momento es muy raro. Porque estamos cogiendo todas las pistas... Mi compañero y yo. Voy a ir con él. Tiros, ¿eh? Tiros de esta zona de por aquí. O sea... Voy a cargar a este. Porque no me fío un pelo, ¿eh? Sí, sí. Vamos, vamos. Vamos a buscar a los jugadores que estén por aquí. Acaban de asustar a los corvos por ahí, ¿eh? Pero, ¿por qué se han asustado? Yo creo que no estábamos tan cerca. Vale, han cogido... La última pista, ¿eh? Ah, la he cogido, a ver. Vale, te sigo. Tengo toda la vida, ¿no? ¿Dónde se ha ido mi compi? Ah, sí. Y estas munición no os olvidan. Pero bueno. ¿Dónde se ha ido mi compi? Uh. Hay tiros aquí cerca, ¿eh? Voy a esconderme. Me está yendo por dentro, mi compañera. Vale, está ahí fuera. Bueno, voy a ir con él porque está yendo muy a saco. Y como le caen por aquí. No, 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 no. No se si estamos yendo bien, os voy a enseñar, ahora, cuando ya hemos conseguido las tres pistas, nos marca que esta aquí en Catfish Grove, sería donde tendríamos que ir. Vale, creo que ha dicho que están en el tejado, si, 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 vale, vamos a disparar, se ha bajado, se mete para adentro, creo que voy a disparar. Le acabamos de dar, vale, le ha tomado el compañero, y ese es su compi, vale, le hemos dado. Está arriba. ¿Dónde está? Ah, no lo he visto, tío. No lo he visto. Lo he visto justo debajo. Quiero empujar, él está bajo. Me había parecido a ver asomarse por la ventana, pero no. No sé si lo ha tomado a mi compi, o no. Yo creo que sí, porque no se le ve. Vale, ¿dónde está el compañero? Ahí, ahí, ahí. Se ha ido para allá, al saco. Vale. Lo ha tumbado. Perfecto. Qué bueno. Sí señor. Vale, y aquí está. Aquí dentro está el que tenemos que dar caza, ya lo estaréis oyendo. No es ese tocho, vale, es más tocho que ese. Vamos a poner el monstruo. Yo creo que tendríamos que ir a por él, porque más jugadores no creo que haya. No soy en disparos ni nada. Vale. Ahí está. No, no, no. Me revienta. Uh, 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 uh. Vale, me voy a vender. Perfecto. Me disparan, me disparan Me disparan de fuera Vámonos Hay alguien para aquí fuera Me estoy dejando un poco vendido al compañero Pero yo juraría que alguien me ha disparado Me ha matado Me ha matado otro tío Sabía yo que había alguien por ahí Pues nada, vamos a jugar otro Y ahora os enseño como va esto Vale, pues muy buenas a todos Estamos aquí en nuestra partidita de Hound Como veis estamos en otra misión He cogido el otro contrato Han metido uno nuevo en el que están los dos Pero no me deja jugarlo Si consigo jugarlo os traeré un vídeo En el que tenemos que matar a los dos objetivos Al de la misión anterior a la araña Que está en esta misión Espero que esta vez tenga un compañero decente Porque ayer intenté grabaros Una partidita cazando a la araña Pero me tocó un tío que pasó de venir a por mí Y luego me tendieron una emboscada Vale, se está con el micro Vale Por aquí Compi Vale Parece que este sabe de qué va el tema Porque va hacia allí directo Vale Vale Salido Cúrate, compañero, cúrate Porque madre mía Vale, el siguiente he estado como por aquí cerca Vale O sea, la araña está aquí Hemos llegado, qué bien, qué suerte, ¿no? Sí, ahí tenemos la araña Ya, ya, ya sé que la araña está aquí Voy a coger el monotón Buah, estaba ahí, la iba al despertar Vale, me voy a quedar aquí fuera del veneno No la veo Ahí está No la veo ni uno, madre mía Disparate, disparate Oh, mira, estaba disparando y no he tenido ganas, ¿sabes? Vale, está ya Vale, perfecto, muerto Está lleno Ah, mira, le he tirado, sé que bonita Perfecto Perfecto Hemos jugado Tiene mucha egipcia Uh, juguete a los monsos Bueno, yo voy a seguir con el compañero porque paso de separarnos y que uno de los dos par me ha dado porque vendrán los jugadores fijo Hunter's right, creo que estoy diciendo O sea, ese cazador es a la izquierda O sea, a la derecha 98, cierro Venga, vamos, vamos, vamos Perfecto Están al lado, eh Vale, si volvemos por donde veníamos había un punto de extracción Va a seguir porque yo creo que han mirado el mapa Ahora mismo todo el mundo sabe donde estamos Así que es muy probable que nos Que nos vengan a matar Cabre, cabre Pasa Hostia Vale, 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 vale Me voy a vendar No, 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 no Que los pasadores estos meten, que flipa Hostia No sé qué es esto, tío ¿Qué paranoia es esta? Estoy a punto de palmar, chaval A ver el mapa Vale, estamos al lado Pues nada Matamos y salimos sin ver a nadie Qué cosa más De todas formas, vamos a jugar otras para alguna partida más Y si sale algo mejor, con un poquito más de acción, os atraeré Bueno, los mejores momentos o alguna cosilla Pues es que esto está muy, muy, muy tranquilo Y nos esperamos, perfecto Que contento os ha puesto Vale, pues nada Espero que os haya gustado Si es así, dejad un like Favoritos Suscribíos al canal si no lo estáis Que os agradece un montón Y nada Que dejéis en comentarios cualquier cosa que queráis Y nos vemos Un saludo Y adiós